Muy buenas queridos insomnes, bienvenidos un domingo más. Ya estamos otra vez aquí, poneos cómodos, sentaos, que ya sabéis que tenemos para un ratito para ponernos al día con lo que ha pasado en el mundo de los videojuegos, que no son pocas cosas. Esta semana, desde luego, con un poco más de alegría, porque algunas de las noticias que de verdad estábamos esperando que llegasen, por fin nos han llegado. Hoy sí tenemos noticias que de verdad merecen la pena, también nos vamos a reír un poco y también nos vamos a meter un poquito con la prensa y con algunas capulladas que se han dicho. Pero en principio hay noticias buenas y la verdad es que esto siempre es buena forma de empezar. Tú te sientas aquí a grabar y dices, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué hay? ¿Hay mierda sobre la Next Gen o esta vez hay noticias buenas? Pues esta vez hay noticias buenas. Y la verdad es que es una alegría ser el portavoz de estas nuevas noticias. Vamos a empezar, como siempre, con el tema de fechas, porque tenemos fechas nuevas para algunas cosas. Algunas nos pueden parecer a nivel personal más o menos relevantes, ya sabéis cómo va esto, pero las noticias hay que darlas. Entonces, de momento Ubisoft España nos informa de un crossover épico que nos trae a Mission, a Rick Grims y a Daryl Dixon de The Walking Dead, serie que, por cierto, no sigo. Esto, así, es una información que no viene al caso, pero ahí está. Y, bueno, estarán disponibles el 14 de octubre en Brawlhalla, que para quien no conozca este juego, es una maravillosa opción a la hora de jugar una especie de Smash Bros, si es que no disponéis de la consola de Nintendo. Tampoco me atrevería a deciros que es mejor o peor que Smash Bros, si es que estáis en la Switch, es decir, yo creo que para gustos los colores, ¿no? Al fin y al cabo es un título que claramente viene inspirado al 100% por Smash Bros, pero tiene un montón de personajes, no solo propios, sino invitados bastante interesantes. Entonces, bueno, sabed que es un free to play, esto es importante, por si acaso no lo sabíais, con lo que podéis echarle un vistazo, y los personajes son desbloqueables, pues eso, o puedes pagarlos, o ir desbloqueándolos jugando y tal y cual. Cosas normales. 14 de octubre, tres personajes de la serie de The Walking Dead. Vamos con la siguiente. Actualización gratuita para Ghost of Tsushima, la famosa Legends, que es esta que nos iba a traer un modo cooperativo para 2 o para 4, si no recuerdo mal, el modo para 2 eran misiones cooperativas, que no tienen nada que ver con la historia, y el modo para 4 creo que era una especie de modo horda, modo oleadas, para sobrevivir o algo parecido. Esto es más o menos lo que recuerdo. Nos dicen también que tendrá New Game Plus y más movidas, ¿no? Estaba el tema de poder, creo que era poder acariciar perritos y llevártelos contigo, y historias así, vamos, cosas que probablemente, pues a quien quiera meterle más horas al título, pues le van a venir bien. Y a mí, pues me llama la atención de cara a cogerlo, porque no lo cogí en su momento, ya que no, pues tengo muchas cosas que hacer y no me gustó mucho la diferencia entre la promesa y el gameplay final, y entonces decidí no cogerlo. Pero la verdad es que teniendo este modo cooperativo, pues me llama bastante la atención, porque sí que tengo amigos que lo tienen, y pues poder trastear un poquito juntos estaría bastante guay. Otro detalle curioso, por cierto, esto es para el día 16 de octubre, que es que a veces me lio a cascar y se me va. Esta actualización es para el 16 de octubre, lo cual es, bueno, es esta semana que viene directamente. Lo que sí que me ha gustado bastante es que dicen que hay cuatro clases para poder elegir en ese modo, en el modo este Legends cooperativo. Tienes el Samurai, que pone, aquí pone específicamente que aguanta más golpes, supongo que es como el Tank, el que tiene más vida. Dicen que el cazador es capaz de disparar a gran distancia, así que me imagino que si ponen capaz de disparar a gran distancia, doy por hecho que todos llevan armas de distancia, pero él es más francotirador. El Ronin, que puede revivir a sus compañeros e invocar al espíritu de un perro. Esto me preocupa un poco porque quiere decir que solo si llevas un Ronin en la party puedes resucitar. No especifica si se pueden repetir, si pueden ir todos de un tipo, todos de otro. Y luego dice que está el Asesino, que es la clase que genera más daño, o sea, el DPS por excelencia, ¿vale? Os vuelvo a recordar, para toda esta jerga, algunas son muy evidentes, la mayoría los conocéis, pero estoy intentando aunar en una sola lista todas estas palabras que normalmente usamos los jugadores de forma tan constante y que quizá algunos un poquito más caso, al más externos a este mundillo, no saben lo que quiere decir. Y en cuanto las tenga todas, o yo crea que ya no se me escapa ninguna que podáis no conocer, pues intentaré hacer un vídeo en el que os explique más o menos qué quiere decir. Que probablemente será un vídeo que la mayoría os va a dar la risa floja porque las conocemos, pero creo que puede ser interesante. Hoy estoy de off-topics, ya veis. Bueno, por lo demás, eso. 16 de octubre, la actualización del Tsushima. Muy interesante. Minecraft Dujons introducirá el crossplay. Esta noticia me ha molado bastante porque nos va a meter juego cruzado en Minecraft Dujons, que la verdad es una cosa que a mí me sorprendió que no tuviese de lanzamiento entre Xbox One, Nintendo Switch, PC y PlayStation 4 en noviembre. He intentado buscar si hay una fecha exacta, pero no. Por lo visto viene junto con una actualización llamada Satre, no sé qué. Bueno, no me acuerdo, pero el caso es que viene con esa actualización el tema del juego cruzado entre plataformas. No he visto que hagan mención todavía a posibles versiones de móvil de este juego, pero el caso es que me sigue chocando mucho. Es un título que se presta mucho a jugar en un móvil y no sé por qué no lo hacen. Bueno, el caso es que el juego cruzado entre plataformas llegará en noviembre. Sin fecha establecida, pero en noviembre. Vamos, que queda nada. Este juego en principio, el Worms Rumble, que es una especie de Battle Royale de los famosos gusanitos de Worms, que quizá los más jóvenes no conozcáis la saga, pero son pues eso, es un juego de matarse unos a otros, pero tú lo que llevas es un gusanito. Originalmente el juego era algo diferente, ¿vale? Pero actualmente suelen ser una especie de juegos poco menos que de tiros, pero con el gusanito. Y este Worms Rumble parece que sigue llevando la misma estela. Y eso, lo que nos dicen es que será eso. Dicen que habrá una beta abierta el fin de semana del 6 al 8 de noviembre. Solo en PC Play 4, por motivos obvios, dicen. Sí, claro, porque la Play 5 no ha salido, ¿vale? Y que el día 1 de diciembre llegará a PC Play 4 y Play 5. Vale, empezamos ya con las noticias, porque fechas no tengo más. Empezamos con las noticias y hay algo que me llama la atención especialmente, y es este titular que es un poco... No sé muy bien qué busca, la verdad, pero me pica la curiosidad con ello. Y es que dicen, la guerra entre Epic y Apple podría dañar colateralmente a PlayStation, Xbox y Nintendo. Se supone que todo esto viene a razón de que la jueza que está llevando el caso ha comentado que esto de refilón podría salpicar... Bueno, de refilón, digamos que podría salpicar también a otras grandes compañías. Y aquí supongo que para hacer el bombo, pues meten a PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. Bueno, meten en realidad lo que es a las compañías. Pero es que esto en el fondo salpicaría también a Google, salpicaría también a Steam, salpicaría a todo el mundo. Quiero decir, Epic está intentando, en medio de la guarrada que montó, de hacerle la liada a Apple para llevarse la pasta por otro lado. Bueno, a Apple y a Google, porque la pelotera la lleva con Apple. Pero yo sigo diciéndoos que a título personal tengo muy claro que la pelotera la lleva con Apple, porque mediáticamente lo que vendría a ser la población masiva, el público en general, entiende mejor como un villano a Apple que a Google. Porque mucha gente ya sabéis que piensa que el iPhone es un producto de pijos y tal y cual, y que si llevas un móvil con sistema Android, tú eres como de pueblo llano. Cuando en realidad los móviles de Android tienen precios que valían también de gama alta a gama baja. Es decir, tú puedes comprarte un móvil de sistema operativo Android que valga lo mismo o más que un iPhone. Y aún así seguirías pareciendo un maravilloso ciudadano no pijito, no de postureo. Esto es un poco el desconocimiento o lo que la gente quiere saber porque es más divertido así. Bueno, digo que creo que la pelotera la lleva con Apple porque es un villano más eficiente, porque en realidad ellos juegan a que lo que quieren romper es el 30% de pasta que se queda en estas compañías por las transacciones en sus stores. Y esto lo hace Google, lo hace Apple, lo hace Microsoft, Sony, Nintendo, Steam y lo hacen prácticamente todas. Salvo la Epic, que por eso precisamente es como su forma de abanderarse, como el bueno de la peli. La realidad es que incumplió un contrato, se hizo una ventana para abrir aparte, lo dicho se lo hizo tanto a Google como a Apple y no se lo ha hecho a las consolas porque patata, porque ellos dicen que no, es que las consolas, es que ellas sufren bastante. Hombre, claro, claro que sí, entonces los demás no. La realidad es esa, que te estás haciendo la película y te has elegido un villano que queda bien de cara al público y ya está. Claro, que si toda esta pelotera saliese bien y a nivel de juicio se dijese que no se puede cobrar un 30% porque es usura o alguna cosa parecida, claro que le salpicaría a todos, salpicaría a la industria completa porque todo el mundo tendría que bajarlo. Evidentemente no se lo puedes bajar a Apple y a todos los demás, no, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es más seguir alimentando esta campaña publicitaria que otra cosa. Una, cambiamos de tercio. Otra noticia que me ha resultado curiosa, porque yo creo que no me había enterado y creo que la mayoría tampoco. ¿Recordáis ese espantoso videojuego de las presentaciones de PlayStation 5 que se llama Bugsnax? Que son unos muñecos horribles con dientes grandes en el que, no sé, que parece una especie de, como de Pokémon de cazar, no sé, animales que son comida y les tiras tomate y no sé, unas cosas rarísimas. Un juego espantoso, la verdad, que no sé por qué tiene tanta campaña publicitaria. O sea, no quiero decir que luego no pueda ser divertido, a lo mejor luego te pones y te partes el culo de risa o le pagan a cuatro streamers y youtubers famosos por estar allí cazando hamburguesas y esto se vuelve mega viral. Puede ser, es perfectamente viable, pero es un título que en principio pues no me llama la atención y a la gente con la que he podido hablar del entorno, ya sean más casual o más hardcore, pues tampoco. Entonces tengo la sensación más o menos bien cimentada de que no es un título muy popular. Sin embargo, lo damos por hecho como título de PlayStation 5 de lanzamiento y sí, nos dicen que va a llegar de lanzamiento, pero llega PlayStation 5 a PC y PlayStation 4. Al final se suma esa lista de títulos que se, no sé, se hablaban como de la nueva generación de Sony y ese corte en el que ellos creían y que finalmente ha sido todo pues una especie de campaña publicitaria falsísima por cierto y que debería pasarles factura aunque solo sea porque ahora no me vale lo de pero es buena noticia. Ahora los de la 4 también pueden jugar a esos juegos, sí, pero ya era buena noticia cuando lo estaba haciendo Microsoft el tema de que saliera en todo y parecía una horrible noticia en su momento porque Sony no iba a hacerlo. Ahora que lo hace de repente es una buena noticia. No me gusta nada este cambio siempre que hay de vara de medir a la hora de quién lo ha dicho, ¿vale? Ubisoft España nos dice Aiden Pearce, que a mí me hace ilusión que este conste, que es el protagonista de Watch Dogs 1, va a estar disponible en Watch Dogs Legion. Legion, no, voy a intentar no patinar tanto con el inglés hoy. Aiden Pearce, lo he dicho, el protagonista del 1 va a salir en el 3, así me quedo más ancho. Nos dicen que Ranch y una asesina llamada Darcy llegarán también a este Watch Dogs Legion para ayudarte a recuperar Londres y hasta aquí yo estaba en plan, ¡ay, qué guay va a estar Aiden Pearce, cómo mola! ¡Ay, qué súper mono! Además lo han hecho Mayor Cete con unas barbas así de molar, no es viejo, simplemente es como más madurito, ¿no? Madurito, un poco George Clooney, así madurito. El caso es que después leo, leo el siguiente párrafo y dice, los tendréis disponibles con el Season Pass tras el lanzamiento. Y digo, no puede ser verdad. Con lo contento que estaba yo de que iba a poder llevar al prota del 1 en el 3 y resulta que lo tengo que pagar aparte. Está en el pase de temporada, o sea que no viene en el juego disponible, tengo que comprarme el juego y comprar el pase de temporada. Además, qué huevazos, qué huevazos, que teniendo en cuenta que el 1, que a nivel popular, porque yo lo he jugado y a mí me gustó, pero a nivel popular para la mayoría de la gente solo es un título que la cagó de la hostia porque se presentó como si fuera la leche y luego un downgrade histórico y mucha gente dice, va, era una mierda. No lo han jugado, el juego estaba bien, conste. Tenía sus más y sus menos, pero el juego estaba guapo. El caso es que nos devuelven el prota del 1, que lo he dicho mediáticamente no es demasiado popular, y lo metes en el Season Pass, pero qué clase de reclamo es este, es muy raro. En fin, buenas noticias por otro lado, ¿vale? For Honor se actualizará gratis a Series X, Series S, no sé por qué siguen poniendo los dos nombres, yo prefiero lo de Series X y lo dejamos ahí, o Series X barra S. Pero bueno, el caso es que vamos a decir que se actualizará gratis a la nueva generación, o sea, Play y Xbox nuevas, con mejoras gráficas y 60 FPS. Esto lo hablaba yo con un compañero de trabajo precisamente, creo que fue esta semana, que realmente tener For Honor en nueva generación, si nos garantizaban 60 FPS, era muy, muy buena idea. Evidentemente queremos, no solo nosotros dos, sino toda la gente probablemente querrá un nuevo For Honor, un For Honor 2, en el que a ser posible metáis una burrada de personajes y tengamos batallas súper multitudinarias. Que eso es de verdad lo que yo eché de menos en el 1. Pero es una buena noticia que nos confirmen lo de los 60 FPS, bien. Vale, ahora hay una cosa que me hace, o sea, es buena noticia, pero quiero matizar un detalle que me ha llamado la atención. Y es que nos dicen, la tecnología de PlayStation 5 permitirá grandes mejoras en Ghost of Tsushima. No solo irá a 60 FPS, sino que reducirá aún más los tiempos de carga. Bueno, el tema de reducir los tiempos de carga es algo que es evidente. Quiero decir, no hace falta, me refiero, que no es algo que sea específicamente por cualquier juego que instalas en un SSD, carga más deprisa. Y teniendo en cuenta que el SSD de PlayStation 5 es especialmente rápido, pues se cargará especialmente deprisa. Vale. Esto no lo veo como algo relevante. Está bien, está guay y tal, pero me interesa no solo la parte de que irá a 60, que es una grandísima noticia una vez más, sino que me llama la atención cuando dicen la tecnología de PlayStation 5. Y tú piensas, lo dicen como si fuese algo como súper exclusivo. Y es que hay un detalle que no me ha hecho demasiada gracia o no termino de entender. Y es, a ver, ¿alguno de vosotros tiene PlayStation 4 Pro? Yo, por ejemplo, la tengo, ¿vale? Y PlayStation 4 Pro en las opciones tiene una cosa que llaman Boost Mode o algo parecido, que es como una especie de habilitarle una pestaña que le permite a la consola utilizar esa potencia extra que tiene si le es posible en los juegos. Es algo que no termino de entender porque es una opción y no una cosa normal. Y te dicen, si experimentas problemas con algún juego, desactivatela. A ver, lo normal, Sony, lo normal que es lo que hace la competencia es que tú te hagas cargo de esto. No me des una opción bajo mi responsabilidad. Ni siquiera una opción, porque ya sabemos que daños en principio no va a haber, pero simplemente tú aplica esto a los que puedas y a los que no, no lo apliques. No me hagas a mí ir a las opciones a activar algo. Para eso compro una consola, para no tener un ordenador en el que activo y desactivo las sombras si me tira o no me tira el juego, ¿vale? Y el caso es que nos dicen, el estudio responsable del juego, Sucker Punch, del juego Ghost of Tsushima, ¿vale? El estudio que lo hace Sucker Punch. Lo digo porque ya sé que muchos lo conocéis, pero hay otro público un poco más casual que no lo sabe. Bueno, pues para que lo sepan. Dice, los propietarios de PS5 que jueguen con la función Game Boost activada verán una opción adicional para permitir hasta 60 imágenes por segundo. Ghost of Tsushima será capaz de alcanzar los 60 FPS en la 5 gracias al Game Boost de la consola. Y digo, entonces volvemos a que PlayStation 5 va a tener un modo que yo tengo que activar para poder tener estas mejoras. Ya sé que basta con ir a activarlo y ya lo tienes, pero ¿por qué? ¿Por qué Sony sigue sin mejorar su puñetero sistema? Es una cosa que no termino, no consigo llegar a entender. ¿Por qué, por ejemplo? Y esto, dejadme un momento que me marque este off-topic pequeño, porque creo que es importante esta información. Es una cosa que a mí me molesta mucho, porque al tener todas las plataformas, noto estas diferencias mucho. En la época, por ejemplo, de PlayStation 3 y 360, si yo me cogía mi 360 y me la llevaba a una televisión vieja, digamos, a una de tubo, con el RGB de toda la vida, pues yo enchufaba el cable del RGB, encendía la consola y se veía. Si directamente yo cambiaba el cable en caliente, no me hace falta, cambiaba el cable por el de componentes, se veía. Y si le cambiaba el cable por aquellos adaptadores de VGA que había, se veía. Y además, al ponerlo, me salían las opciones de resolución. Es decir, lo hace sola. Si yo hoy día tengo mi Xbox y le cambio cualquier cosa, le pincho, por ejemplo, yo qué sé, el sonido sale por la tele, por el HDMI, ok, voy a pincharle el óptico y enciendo el equipo y se oye, y se oye por la tele y por el equipo, y puedo hacer lo que quiera. Todo esto la máquina lo hace sola, rollo puja en Play de Windows de toda la vida. Sin embargo, en el caso de Sony no pasa. Si tú tenías puesta la PlayStation 3 por un cable normal y le ponías el de componentes, no se veía. Tenías que ir primero a cambiar la opción a la consola y luego poner el otro. Si querías ponerla por el HDMI pasaba exactamente lo mismo. El audio o salía por el HDMI o salía por el óptico. No entiendo. Son cosas molestas que el usuario que las tiene todas nota y sufre. Los que solo tienen una no, creen que es así y que, bueno, pues es así y no puede hacerlo todo. Pero los que tenemos todas, notamos que aquí hay algo que falla, que por qué es tan peñazo en esta plataforma. Pero cuando pasamos a la 4 vuelve a pasar lo mismo. Tengo que decirle por dónde quiero que me saque el audio. Son cosas que me molestan enormemente. Sobre todo porque hace muchos, muchos, muchos años que en la competencia esto no es un problema. Entonces fastidia. Ya sé que ahora me he alargado, pero es que esto era importante. Ese Game Boost vuelve a ser una opción que voy a tener yo voluntariamente que activar en PlayStation 5. Que por cierto haré como en la 4 Pro, que yo lo he tenido enchufado siempre. Y os puedo decir que a título personal nunca jamás me ha dado un problema en juego. Nunca. No lo he tenido que desactivar nunca. Pero ahí está. Noticia horrible. Y siento que además nos haya coincidido justo así. Noticia horrible. Así como la semana pasada os decía que no entendía el por qué tanto problema con que Godfall no pudiese jugarse offline y tuviese que tener el internet activado siempre. A ver, esto en muchos juegos puede suceder y no es un problema, pero en Godfall sí va a ser un problema porque resulta, y esto es oficial, que requieres la suscripción al Plus. Amigos, esto es realmente malo. Esto es muy malo. Es que estamos hablando de que tú tendrás que comprarte Godfall en tu PlayStation 5. Ya sé que es un juego que no nos ha terminado de llamar la atención y tal, pero recordemos que es un cooperativo. Con lo que en un momento dado tú te has comprado la Play, tu colega se ha comprado la Play y dices, oye, podríamos pillarnos el Godfall y jugamos juntos y yo que sé, damos unos espadazos que seguro que cooperativo todo tiene más gracia. Vale. Pero resulta, ya sé que yo voy a tener el Plus. Porque esto es así. Quiero decir, a mí me da un poco más o menos igual porque va a tener el Plus. Pero eso no hace que sea buena opción. O sea, alguien que solo quiere jugar al juego offline y que no quiere relacionarse con nada y que solo quiere hacer lo suyo, tener que pagar el Plus obligatoriamente supone que tendrá que pagar 80 euros el día de lanzamiento porque este juego es de 80 euros y tendrá que pagar los 60 del Plus. Bueno, los 60 del Plus anual puede pagarse solo el mes, pero en principio sale más a cuenta, o sea, el Plus sale más a cuenta tenerlo. Pero claro, ya es obligatorio. Ya son los 60 del juego, o sea, los 80 del juego y los 60 del Plus. Esto jode porque este videojuego también se lanza en PC. Y en PC el juego vale 60 euros de lanzamiento y no requiere suscripción. Como veis, la diferencia de repente es duplicar el precio, prácticamente duplicar el precio del juego para hacer lo mismo. Esto no está bien. Esto es una horrorosa noticia, pero creo que era de las únicas malas que había. Bueno, aquí aprovechamos para dar una noticia y de paso reírnos de Meristation y del redactor de turno o del que haya puesto el tuit que no se entera de nada. Y es que nos dicen por primera vez en la historia de Japón la X será para cancelar y el círculo para aceptar en PlayStation. Para quien no lo sepa, en la plataforma de Nintendo y de Sony en Japón, bueno, en Nintendo es en todas partes, en Sony concretamente es en Japón, la X se utiliza para cancelar y el círculo para aceptar. Esto en Japón. Y en el resto del mundo aceptamos con la X y cancelamos con el círculo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos lo dicen mal. El caso es que Sony ha decidido, para mí, equivocadamente, unificarlo y cambiarlo. Pero en lugar de obligarnos a los europeos y a los americanos a aceptar con el círculo y cancelar con la X, ¿cómo se hace en Japón, que es su país natal? Lo que ha hecho es obligarles a ellos a aceptar con la X y cancelar con el círculo. Es decir, ¿cómo lo hacemos nosotros? Lo cual, a mi ver, es una cagada porque ya sé que por porcentaje cambiar a todo el resto del mundo solo por Japón parece un poco injusto y si somos pragmáticos es mejor que cambien ellos porque son menos. Pero es que, por otro lado, la máquina es de allí, es tu lugar de nacimiento y es tu gente. Y lo lógico es que si Nintendo puede tener aceptar y cancelar, igual que en Japón en todo el mundo, tú también puedes hacerlo. Cabrear a tus usuarios no me parece una gran idea. Pero bueno, me imagino que si Jim Ryan, que es actualmente el presidente de PlayStation y es estadounidense, si no recuerdo mal, desde luego, japonés no es. Pues supongo que él ha tomado esta decisión, es posible que de verdad sea ese mandamás que puede tomar estas decisiones y para mí se ha pegado a la cagada de obligar a los japoneses a cambiar esa memoria muscular que llevan de toda la vida porque ellos ya jugaban a videojuegos, supongo, cuando nosotros estábamos aquí haciendo, pues no sé, jugando con maderitas y chapas y pues es una forma de hablar, ¿vale? Para que me entendáis. El caso es que me parece mal que sean ellos los que tienen que pagar el pato de esta unificación y luego tampoco entiendo para qué, porque realmente hasta ahora siempre se ha mantenido así, lo dicho, Microsoft lo hace universal a modo, digamos, estadounidense, Nintendo lo hace a modo japonés y Sony variaba entre los dos, lo cual además era en el fondo casi una cosa buena para ellos que eran respetuosos con todos los lados a lo que más cómodo resultaba o a lo que más estábamos acostumbrados. En fin, tampoco me quiero alargar mucho con eso. Quiero meter aquí un pequeño paréntesis y quiero meter este pequeño paréntesis por un detalle. Ya sabéis que aquí, aquí en este canal concretamente hablamos de todas las consolas, yo tengo todas las plataformas y no las tengo todas porque tenga un canal, las tengo todas porque me gusta y tengo un canal porque me gusta compartir, ¿vale? Una cosa, no sé cómo decirte, yo no me compro las consolas porque tenga un canal. Es que últimamente me ha tocado escuchar cosas así y me ha parecido como súper triste, digo, en serio, de verdad, quiero decir, o te gustan o no te gustan. Lo lógico, lo lógico es que si puedes como aficionado a los videojuegos las tengas todas. Lo que quiero meter aquí es un detalle porque muchas veces me doy cuenta de que todo el mundo, lo que es la población en general de videojugadores, ese grueso del público popular, conoce los exclusivos de PlayStation, no todos, pero conoce una mayoría y sueles saberlo porque salen muchos anuncios en la tele, porque se publicita mucho, pero hay mucha gente que no conoce los videojuegos que salen en Xbox y solo quiero daros un pequeño pantallazo aquí para nombraros simplemente los títulos que se han lanzado a lo largo de 2020 pertenecientes a Xbox Game Studios, solo como información. No voy a meterme en lo que me han gustado o no, porque a mí muchos me han gustado y otros me han podido dar igual, ¿vale? Eso es a título personal y ya sabéis que lo voy hablando normalmente es solo para que veáis trabajo, títulos que salen de esos estudios internos de Microsoft o de, o producidos por Xbox Game Studios como información para que veamos unos datos que normalmente parecen no publicitar demasiado la prensa estandarizada y en este caso serían, como podemos ver en la imagen, la línea de arriba, ¿vale? La línea de abajo son los que están anunciados por llegar y tenemos esos 10 juegos de Xbox Game Studios lanzados en 2020 que son Ori and the Will of the Wisps creo que es Bleeding Age Gear Tactics Minecraft Dungeons Grounded Fly Simulator o Fly Simulator Battletoads Tell Me Why Westland 3 y Ace of Empires 3 esos títulos todos esos títulos independientemente del tema de están en PC y a la vez en la box incluso el Ori ha llegado a la Switch el Minecraft sigue siendo multiplataforma son títulos pertenecientes a Xbox Game Studios y han sido lanzados en 2020 cuando te dicen es que Xbox no tiene juegos es que Xbox no lanza juegos propios sí lo que pasa es que comparte las licencias entre las dos plataformas que tiene Microsoft porque claro Windows pertenece a Microsoft y la Xbox también y evidentemente a todo el mundo le gusta el dinero y lo lógico es que aproveches ambas plataformas con esta maravillosa idea del ecosistema de Microsoft que es así y hay títulos que vas sacando que Minecraft esté en todas las plataformas es algo que se agradece porque Minecraft ya tenía muchos fans antes de unirse a este estudio y los puede seguir manteniendo entonces es una buena noticia no es algo criticable yo no querría que los usuarios de otras plataformas se quedasen sin él bueno de hecho yo no quiero quedarme sin él en otras plataformas porque a mí en un momento dado me puede gustar llevarme mi Minecraft Dujons o mi Minecraft normal en mi Switch para poder ir en autobús haciendo mis historias mientras que si se lo quedasen en exclusiva en la box o en PC ya no podría hacer esto y lo de que Ori haya llegado también es buena noticia porque ya llegó el primero mucha gente lo disfrutó y estaban esperando el segundo y no sabían si llegaría bueno lo dicho ya anunciados tienen ese Halo Infinite Fable Forza Motorsport Abowed Hellblade 2 Everwild Stay of Decay 3 Dusk Falls ¿cómo se llama? Seek On Out Age of Empires 4 esto anunciados ¿vale? es solo un detalle que quería meter aquí porque muchas veces me dice la gente es que Xbox claro es que a nivel de exclusivos una cosa es el tema de solo lo puedo jugar aquí ¿vale? y otra cosa realmente es si tiene o no tiene juegos propios claro que los tiene y tiene juegos muy interesantes entonces vamos a intentar ser conscientes de esto y por cierto tres cuartos de lo mismo para Nintendo que realmente es la reina de los exclusivos continuamos Mortal Kombat 11 supera los 8 millones de copias vendidas y la verdad es que me parece guay porque normalmente los videojuegos de peleas tienen unas ventas bastante bajas y no es que 8 millones de copias vendidas en un juego que está en Switch en PC en Play 4 y en Xbox sea precisamente mucho comparado con el monstruoso mercado que hay pero como suelen ser juegos que se venden poco pues en general bueno poco poco ya sabéis 5 millones de copias 3 millones de copias 2 millones de copias son juegos que normalmente y no me refiero a la saga Mortal Kombat sino a los juegos de peleas pues que supere los 8 millones quiere decir que realmente les ha ido bien y yo me alegro mucho de hecho ha vendido más copias que Tekken 7 a ver una noticia tocha de la semana tocha y buena es el tema de que Sony ha decidido por fin desmontar la Playstation 5 delante de todo el mundo para que veamos lo que lleva y seguramente los dos detalles más destacables serían y esto vais a flipar luego os doy más pero los dos detalles más destacables para mi forma de verlo es las aletas esas blancas laterales que lleva se desmontan súper fácil prácticamente en plan como no sé cómo decir como quien le suelta la tapa a un mando ¿sabéis? pues parecido lleva como una serie de anclajes entonces parece simplemente lo típico de pretar y empujar hacia arriba paf para que salga la aleta y se ve que son intercambiables de lo cual la gente ya ha empezado a fliparse a saco y me uno a a que te puedan vender esas aletas de otro tipo personalizadas en plan pues bueno pues como se ha visto hay gente que las ha ideado tipo God of War y que luego lleve como los símbolos a los laos eso sí que me parece la hostia y creo de hecho que si efectivamente esto se hiciese luego realidad y vendiesen para personalizar las aletas de los laos eso podría ser la hostia porque de verdad podrías tener una máquina personalizada con a lo mejor tus títulos favoritos súper guapos pues que podría molar muchísimo entonces para mí ha sido una de las dos grandes cosas que nos ha dejado esa presentación y la segunda es saber que tal como retiras estas aletas tiene una tapita en un lado para poder meter una expansión de SSD y esta expansión de SSD además tiene para diferentes capacidades nos han dicho que tiene para capacidad de bueno de momento los que he anunciado son creo de de cua no perdón a ver de 500 gigas de un tera y de dos teras creo que eran la única chasta son los precios porque el de 500 eran 140 y tantos euros si no recuerdo mal bueno estaba en dólares pero luego ya sabéis que la traducción suele ser uno a uno así que os lo dejo ahí estaría como en unos 150 euros los voy a redondear el de un tera estaba en unos 230 creo que era una cosa parecida lo cual se nos queda igual que las tarjetas SSD de de Xbox Series X esto para quienes tenemos todas para los demás os da igual que valgan lo mismo o no y para y el de dos teras que creo que ya eran como 430 o algo parecido era una burrada o sea pero una auténtica burrada bueno una burrada a ver que es el precio que tiene pero entenderme esas son las dos noticias que me parecen realmente más más tochas bueno disculpad que me ha dado aquí un poco de de sequedad de tanto hablar es que hablo mucho ya lo sé pues pues el caso es que esas son las dos cosas que me parecen más relevantes lo de las tapitas intercambiables que está muy guay y el tema del acceso fácil al almacenamiento extra porque a mí la refrigeración no me parece tan destacable simplemente porque en todo momento en todo momento he tenido claro que la refrigeración de Playstation 5 estará bien la refrigeración estaría bien seguro porque si en la 4 la han cagado tanto con la refrigeración no la van a cagar en la 5 personalmente me parece curioso que hayan elegido metal líquido para el tema de refrigerar el micro y tal que es una grandísima opción y que es una opción además que vale perricas y que además es como muy 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 eternum así en el tiempo vale o sea que es una cosa que va a durar mucho y que en teoría no pierde eficiencia o no en unas cantidades que supongan un problema para el uso de la consola a lo largo de su tiempo de vida establecido lo cual está muy bien los riesgos que conlleva los tienen perfectamente controlados o sea guay y luego lo otro que lleva es un tremendo ventilador y un disipador monstruoso ahí es donde yo discrepo con ellos porque creo que la consola es más grande de lo que podría haber sido si ellos hubiesen elegido una cámara de vapor como ha hecho microsoft que me da igual el tamaño lo he dicho mil veces pero también es cierto que es gracioso que ellos en la misma presentación te hagan esa mención de que y como me remarcó un compañero hace poco puede llegar a ser parecido de eficiente a la cámara de vapor cuando dices y por qué no la habéis puesto directamente la cámara de vapor y la consola la hacíais más pequeña o sea la habéis hecho así de grande en realidad porque os daba la gana pero bueno o porque han querido usar eso pero por otro lado está muy bien además tiene un montón de huecos para poder aspirarla o soplarla por dentro para sacarle basura el día de mañana o sea hay un montón de cosas pero un montón de cosas que se ve claramente que están muy bien elegidas a nivel de refrigeración lo dicho yo en ningún momento he tenido dudas pero para los que las teníais la tenéis ya completamente eliminada ya no va a haber un problema de ventilación ahora eso sí queremos hacer la mofa vamos a hacer la mofa una de las cosas por ejemplo que se dijo en su momento era que que Playstation 4 era silenciosa como un ratón y poderosa como un león vale esto se dijo en su momento y silenciosa no es poderosa ha sido ha sido bastante poderosa en la generación ha dado realmente mucha mucha caña a nivel de potencia pero evidentemente silenciosa no es vale aún así lo dicho esto lo traigo pues por por hacer la tontería pero está claro que va a estar bien vale más detallitos buenos porque como veis no sólo la han despiezado de lo que sacamos buenos detalles y confirmaciones sino que otro detalle bueno es que por fin sabemos cómo funciona la retrocompatibilidad de Playstation 5 bueno más que cómo funciona qué podemos esperar de ella y nos han confirmado que el 99% del catálogo de la consola estará disponible de lanzamiento o sea bueno básicamente que todos los videojuegos de Playstation 4 se pueden usar salvo 10 hay 10 que no que puede que justo tu juego favorito esté entre esos 10 pues por poder puede ser pero yo no me preocuparía porque además dentro de esa lista de los 10 ha habido concretamente uno que ha dicho oye yo quiero que el mío llegue y sabed que estoy trabajando en averiguar por qué no funciona porque además él ha dicho que su juego usa Unreal Engine que es el mismo motor que usan muchos juegos y no saben por qué el de él no va entonces está trabajando y si puede lanzar un parche el juego lo será con lo que podría llegar a ser literalmente el 100% del catálogo y aunque esos 10 nunca llegasen son 10 juegos esto esto es mucho más de lo que podíamos esperar al principio conste que ellos dijeron que empezarían por una pequeña lista de 100 y que al final los 4000 serían este 4000 siempre es una cifra estimada porque puede haber un poco más de 4000 o un poco menos pero bueno más o menos que todo el catálogo sería funcional y evidentemente están cumpliendo lo que nos dicen es que todo el catálogo no está comprobado por ellos específicamente así que si en algún momento encuentras algún tipo de problema con alguno pues bueno esto puede luego arreglarse mediante un parche o cualquier tipo de historia porque todo 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 no lo han probado supongo que ya lo irán mirando y si les llegan avisos de algo pues lo irán corrigiendo nos dicen también sobre la transferencia esta es otra de las grandes noticias de la semana porque al parecer sabéis que teníamos mucha pelotera con el tema de las partidas de playstation 4 y playstation 5 que es que teníamos ahí que si no íbamos a poder pasar las partidas que si tal vale pues ahora la parte mala es que sony dice que la transferencia de partidas depende de las desarrolladoras o sea se quita el muerto rápidamente no tiene que ver con ellos eso dicen eso dicen cuando sus propios exclusivos no pueden pasar la partida porque entonces que pasa que insomnia que es la que ha decidido que no podamos llevar nuestra partida de Spiderman de Marvel's Spiderman de la 4 a la 5 te dicen no es que claro como es un remake una remastete bla 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 el caso es que mal no pero nos dicen de momento sabemos que muchos juegos como Spiderman Mike Morales permitirá transferir sus partidas de la 4 a la 5 dicen muchos juegos pero no sabemos ese no sabemos más pero luego nos dicen que otros no por ejemplo dicen que Sackboy una aventura lo grande recibirá la función de pasar la partida más adelante con lo que en principio el que compre de salida la 5 si lo compra en la 5 ya no tiene problema pero el que espere si lo empiezas en la 4 y a lo mejor un mes después te lo compras en la 5 y aún no ha llegado la opción te tendrás que esperar porque no se podrá no sabemos cuánto tardará pone que recibirá esa función más adelante no sabemos cómo de adelante será lo que sí que nos dicen por ejemplo es que FIFA 21 y este es uno de los muy importantes porque mucha gente quería saber qué pasaba con los FIFA al fin y al cabo no por nada hacemos siempre la coña de que mucha gente tiene la Play por el Duty el FIFA Fortnite y ahora el Fall Guys pero bueno el caso es que ahora sabemos que FIFA 21 no va a permitir pasar todo el progreso solo permitirá pasar de los modos de juego Foot y Volta y sinceramente no puedo deciros qué es el modo Foot porque yo de FIFA no entiendo nada lo que nos dicen además es que esto en principio es para ambas tanto para la Box como para la Play es decir que sería Electronic Arts la que ha decidido solo pasar ese contenido y luego nos dicen que con el tema del cross-safe intergeneracional que hay títulos como Dear 5 Yakuza Lake a Dragon o Man Eater por ejemplo que no van a permitir pasar la partida en el caso de Playstation pero sí lo harán en Xbox que ahí es donde yo no entiendo lo que pasa pero la mayoría se supone de esos juegos retrocompatibles sí deberían dejarnos pasar la partida ¿dónde está el problema? en que nos dicen lo siguiente para los que sí tengan la posibilidad de transferir partidas entre generaciones y esto es lo importante quedaos con ello Sony explica en su blog que se podrá hacer mediante la conexión LAN con cable o Wi-Fi sin cable entre la 4 y la 5 lo cual te obliga a tener la 4 ¿vale? no puedes venderla y comprarte la 5 porque entonces has perdido tus partidas te dicen que también se podrá hacer uso de una memoria externa con conexión USB para guardar ahí las partidas de la 4 y transferirlas a la 5 conectándola que es lo que yo os recomiendo es decir pinchaos un USB un disco duro un algo y pasaos todas vuestras partidas a ese cacharrito y así ya os lo quedáis en vuestro poder podéis quitaros la 4 si es que teníais intención de hacerlo y cuando compréis la 5 copiar las partidas esa me parece la mejor manera y luego está la opción de que los que pagaban el plus y sigan pagando el plus tienen el tema de la partida en la nube que en teoría podrían recoger directamente desde la 5 lo cual me parece un poquito capullada porque la nube la podrías habilitar para todos los jugadores exactamente igual que lo tiene hecho Microsoft y no tendrían ellos que andar haciendo películas raras pero no la nube solo la tienes para los que pagan el plus capulladitas de Sony pero bueno que le vamos a hacer más cositas el sistema de trofeos de Playstation ha cambiado ahora habréis notado que al encender la play de repente los que por ejemplo teníamos 12 estrellas del sistema de logros de ellos ahora tenemos nivel 202 creo o algo así ya ves tú ha cambiado se supone que ahora los platinos valen mucho más en puntuación que antes para que tengan un valor más relevante y han cambiado pues más cosas que ni idea porque la verdad que yo reconozco que ni soy cazalogros barra trofeos ni nada me dan bastante igual y entonces pues no me salvo que hubiese un cambio que realmente hiciese que a mí me empezasen a llamar la atención pues no les presto demasiada más cositas Playstation Store se actualiza de cara a la llegada de la nueva generación igual que ha hecho la Store de Xbox pero en este caso lo que nos dicen es que la Store ya se actualiza digamos de cara a Playstation 5 de una forma como un poco completa y es que por fin bueno por fin como si hiciese falta pero bueno que van a retirar ya los juegos de la Play 3 de la Playstation Vita y de la PSP de la opción móvil y web vale para que esas se queden ya específicamente optimizadas para la 4 y la 5 no me parece especialmente problemático lo que te dicen es que los juegos de la 3 de la Vita y de la PSP los tendrás que descargar ya específicamente desde sus propias stores pues bueno pues vale nos dicen otro este detalle este detalle sí que es llamativo porque Sony dijo en principio que hasta el final del año fiscal que esto es en abril de 2021 en principio ellos esperaban vender si no recuerdo mal unos entre 11 y 15 millones de consolas que era lo que decían que iban a fabricar luego salió hace un tiempo una historieta que decía que estaban teniendo problemas con unas cosas del micro algo raro y que la previsión de ventas había bajado debido también a que no iban a poder producir tantas pero Sony la propia Sony oficial se adelantó rapidísimamente a decir que todo eso era mentira y que la previsión seguía siendo la misma y se planteaba si no recuerdo mal en unas no sé entre 11 y 15 esto fue bajando y luego ya parece que era hasta 11 y ahora nos dicen Sony espera que PS5 supere los 7 millones de consolas vendidas antes del final de año fiscal vamos de abril de 2021 estamos en 7 veis la bajada que ha habido ¿no? 7 no es lo que decíamos antes yo lo que tengo claro es que se apresuraron a decir que no era cierto pero seguramente sí que lo era porque por ejemplo nos dicen que ya habría o sea que está agotada porque ya habría más de 3 millones de reservas entonces espera vender digamos después del lanzamiento hasta final de año fiscal solo la cantidad restante solo no lo veo me parece muy poco me parece muy 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 poco creo que no creo que hay algo que no cuela ¿entendéis? creo que hay algo que no no y sin embargo sí que me llama la atención que hace poco la semana pasada creo teníamos la noticia de que había gente en Reino Unido creo que hay sitios de estos que les estaban o les habían enviado un mail que al parecer les cancelaba de alguna manera bueno les emplazaba a 2021 a la hora de recibir su reserva de Playstation 5 esto que sería un escandalazo de la hostia sí podría ser porque entonces dirías claro tienen ellos dicen que tienen 3 millones reservadas y que por eso está agotado vale pero como vas a vender digamos de fecha de lanzamiento a abril de 2021 solo 4 millones de consolas no tiene sentido porque tienes el Black Friday tienes Navidad hay ahí meses vale y luego y luego el resto del año que es que hay movidas entonces yo creo que si es posible que no vaya a haber consolas hasta 2021 porque entonces si tendría sentido que de 2021 digamos de inicio de año hasta abril se vendiesen 4 millones que es que me parece más razonable lo dicho todo esto es por especular vale la información real es que Sony espera vender 7 millones de consolas hasta abril de 2021 el resto es mi especulación de que pasa porque son pocas y los datos aunando que tenemos ya sabéis que me gusta que quede muy claro siempre lo que es una información que se ha dado y lo que es mi opinión personal creo que a estas alturas todos me conocéis pero por si acaso vale ya pues para echarnos alguna risa pues que si no nos echamos alguna risa reventamos me encanta volvemos a las encuestas las encuestas gloriosas y es que 3D Juegos nos decía encuesta indica que el 72% de los consumidores en Estados Unidos prefieren Playstation 5 resulta que luego entramos en la noticia y nos encontramos que donde está en Hobby Consolas por ejemplo 3D Juegos también lo decía pero en Hobby Consolas por ejemplo también nos decían el estudio se realizó entre el 23 y el 25 de septiembre en una muestra de 511 personas en Estados Unidos nos dicen que representantes de varias edades tipos de jugadores y todo de caso al intermedio y hardcore yo me parto el culo porque de ahí nos dicen que el estudio VGM en Estados Unidos se supone que por lo visto con esas 511 personas sacaron esto que el 72% de los consumidores prefiere la 5 nos decían que en Hobby Consolas que el 70% de los usuarios encuestados prefiere la 5 supongo que a veces cada uno suma como quiere y la verdad es que es un poco para partirse el culo porque por ejemplo en Vandal también han puesto la noticia pero no han puesto lo de los 511 de hecho lo ponen como dicen el estudio se realizó en septiembre con una muestra representativa de la población de jugadores así que de la población estadounidense 511 personas es una muestra representativa joder estamos buenos esta polémica me parece la hostia The Games Award permitirá ganar el GOTY a juegos estrenados en otros años y ellos plantean la pregunta de si se lo podría llevar Among Us que está ahora de moda que te cagas pero es un juego de 2018 que simplemente han descubierto ahora porque lo juegan los streamers y tal si no no le hubiera prestado atención nadie pese a que el juego esté muy bien que es que no quita bueno pues The Games Award permite ganar juegos ganar el GOTY a un juego de otro año no entiendo porque le quita el sentido quiero decir el GOTY es Game of the Year es el juego del año claro te dirán bueno pero es que puede ser juego del año un juego de otro momento ya y si ahora de repente pagamos a todos los streamers y youtubers importantes para que jueguen al Diablo 2 que además es un juegazo que te cagas pues podría ser el juego del año Diablo 2 y te dirán bueno ellos se apoyarán en si es lo que más se ha jugado del año debería llevarse el premio sí pero hasta ahora la gracia era competir por esto otra otra campaña que nos han puesto esta semana es la de si todavía no vemos el salto generacional este vídeo deja claro que hay un abismo y nos han hecho un vídeo comparativo entre NBA 2K20 funcionando en una Playstation 4 FAT en la base con el trailer el trailer supuesto gameplay de NBA 2K21 funcionando en Playstation 5 supuestamente vale porque evidentemente esto no lo podemos demostrar ahora entonces lo que es juego base en la consola digamos baja de la historia con el trailer de la nueva y como podéis ver en la imagen da la sensación de que en 2K21 va a ser la primera vez que suden los jugadores no sudaban hasta entonces es la primera vez es un poco de coña porque si en lugar de ver este vídeo comparativo que se han montado en el que ves gameplay contra el trailer vale o sea gameplay de la máquina más baja contra el trailer de la nueva te ves por ejemplo el trailer del 20 y el trailer del 21 y si se ve mejor pero evidentemente no hay esa diferencia que nos quieren vender pero bueno ya sabéis como es el marketing hemos tenido buenas noticias y esta noticia no es que estropee nada pero esta noticia es un poco para meternos otra vez con Jim Ryan que es el actual presidente de Playstation porque de verdad este tío no nos está haciendo ningún favor a los usuarios al loro lo que dice el gacho sobre los 80 euros que van a costar los exclusivos de Playstation Studios porque esto no es un tema de que sean los únicos que lo suban o no él habla del valor de los 80 euros en un juego de Playstation Studios el titular de Vandal decía Sony sobre el precio de los juegos de PS5 el valor es obvio el valor es obvio vale entramos y nos dicen los exclusivos de Playstation Studios para PS5 costarán 80 euros en el lanzamiento y pone un precio que para Jim Ryan presidente ofrece un valor obvio porque serán los mejores juegos exclusivos del mercado esto tiene bastante gracia porque nos dicen que los juegos no intergeneracionales costarán 80 euros 10 más que el precio a la venta al público habitual en el caso Demon's Souls Remake será de 80 Destruction All Stars será de 80 y esos son los dos que serían propios de ellos que no van a salir entre las dos y al ser preguntado sobre el aumento de precio Ryan dice que el plan es ofrecer una experiencia realmente de próxima generación al ofrecer los mejores juegos exclusivos del mercado así que por lo visto para él esto está perfectamente justificado porque son los mejores lo cual tiene gracia porque después las ventas no suelen acompañarlo es decir son buenos juegos sí cuentan grandes historias sí el gameplay te puede gustar más o menos ya eso en función de entregas es decir que es que el juego por muy maravilloso que sea también hay gente a la que va a no gustarle pero es gracioso porque vienen con que como son los mejores lo lógico es que valgan más y esto abre una veda peligrosa porque entonces ¿qué pasa? que si tú consideras que tu juego es el mejor tiene que valer más entonces CD Projekt podría coger ahora mismo si esto lo aceptamos y decir bueno pues Cyberpunk va a valer de salida 100 pavos ¿por qué? porque va a ser el mejor juego y porque es el más esperado y porque va a vender más que los exclusivos de Play o Nintendo podría poner Breath of the Wild 2 a 100 pavos también porque bueno pues porque Breath of the Wild 1 ha sido poco menos que el megagoti generacional a nivel de avances yo que sé entonces esto es una esto es una narrativa muy peligrosa y lo gracioso y aquí es donde vamos a meter comentarios de usuarios fijaos hasta donde llega el fanatismo del público de Sony porque esto claramente volvemos a lo de siempre que son capaces de justificar los 80 euros y además decirte que aquí el tema está en que no te compres 50 juegos al mes what the fuck entonces tenemos que comprar uno al mes que es lo que este muchacho ve lógico y que es que ellos es que la compañía es que mete muchas es que esto también hay que pagarlo y esto a cuento de que pues bueno pero tenemos más gente hay otro muchacho que dice me hace gracia todos los que se quejan de un juego de 80 euros sin saber toda la gente que implica el desarrollo de un juego triple A vale así que ahora resulta que somos mala gente porque nos parezca mal pagar 80 euros veis donde está el problema del fanatismo no si esto lo llega a hacer Microsoft esta misma persona esta misma gente estaría metiéndose con ellos y poniendo de todo pero de todo pero como lo ha hecho Sony les parece bien más detallitos nos dicen que no es la única compañía pues eso que Godfall valdrá 80 en Play 5 mientras que valdrá 60 en PC que Call of Duty Black Ops Cold War valdrá también 80 que NBA 2K21 también valdrá 80 en fin mala mala historia por lo demás que sepáis que pese a todo esto pese a todos los grandes exclusivos y todas las cosas el videojuego más vendido de Playstation 4 en el mes de septiembre en su tienda digital ha sido FIFA 20 FIFA 20 bien con esto terminamos el video de noticias de hoy que ya me ha quedado bastante largo ahora como de costumbre tendré que editarlo a ver exactamente como termino de recortar un poquito de esto y en que lo dejo que sepáis como spoiler que aquí estamos más bien en una hora 5 minutos no sé en qué se quedará es posible que se quede así simplemente o no pero bueno como de costumbre es un auténtico placer sentarme aquí con vosotros a contaros lo que ha pasado a lo largo de esta semana me gusta muchísimo reconozco que es una de esas cosas que sé que me lleva un rato que me cuesta un tiempo hacer esto pero que es de las cosas que más espero de la semana poder sentarme aquí a contaros qué es lo que ha pasado a compartir esas noticias esos comentarios chorras esas buenas nuevas y también las cagadas grandes que se pega la prensa es una de las cosas que más ilusión me hace y me gusta que cada vez seamos más y que poquito a poco vaya habiendo más interacción y sobre todo pues me gusta me gustaría agradecer tanto a Gerald como a Salvador que siempre están ahí escribiendo y siempre están ahí apoyando muchísimo el canal con sus comentarios y es una cosa pues que se agradece también al recién llegado Placostino que también se se anima a escribir siempre en los vídeos y de vez en cuando incluso al señor Network que también nos hace algún comentario es cierto que que es raro que la gente se anime a poner algo y entonces aunque sé que estamos más gente pues me hace ilusión y quería digamos dedicaros un poco este apoyo a vosotros que también me lo ofrecéis a mí y quiero que sepáis que pues que no solo os doy el corazoncito cuando os leo y os contesto si me parece que tengo algo que aportaros sino que además aprecio que estéis siempre al otro lado y compartiendo estos ratitos de domingo conmigo así que ya sabéis como siempre os digo a todos si queréis tener a vuestros amigos informados si queréis que la gente no descubra en el último momento cómo funcionan las cosas cuando llega a la tienda a comprarlo y que sepan qué es lo que pasa en la industria del videojuego pues recomendarles este canal y vamos a ver si cada vez podemos ser más los que nos juntemos en estas tertulias de domingo en las que bueno es cierto que soy el emisor pero todos podemos participar en la caja de comentarios y todo esto al final nos puede dar para hacer muchas más cosas muchas gracias por vuestro apoyo como siempre y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos